Yo creo que jugar aquí es muy difícil, sabemos todos. El míster había dicho también antes del partido que la afición aprieta mucho, el equipo aquí aprieta mucho, sobre todo al inicio del partido, pero al final hemos luchado, hemos corrido mucho. Con las ganas que teníamos de jugar este partido, tanto tiempo sin jugar, yo creo que al final nos ha venido bien, hemos descansado, hemos trabajado bien y el campo difícil también porque el césped no ayudaba mucho, entonces tuvimos que cansarnos más para tener el balón y nada, yo creo que hemos hecho un gran partido. No pensamos en los dos partidos que estamos sin jugar, pensamos siempre en el próximo partido. Sabíamos que iba a ser difícil, pero que teníamos que ganar para estar ahí arriba de la tabla. He entrenado desde el jueves de la semana pasada y me encuentro muy bien. Hoy a lo mejor con el campo, tanto tiempo sin jugar, recuperándome a lo mejor, he cansado un poco al final, pero me he visto bien, me he visto con frescura y me he visto bien. Pues la verdad que Nacho es un jugador increíble porque juega donde le pone y echa ganas, le echa todo. A cada entrenamiento siempre es el mejor del entrenamiento, cada partido siempre da lo máximo. Y Sergio sabemos el gran capitán que es, el gran líder, el gran hermano mayor, así como puedo decir, del vestuario. Y nada, les felicito que cumplan muchos más partidos. Sí, yo creo que el equipo ha salido enchufado ante un rival que se juega mucho. Está jugándose la salvación, un campo difícil, el césped estaba muy mal. Pero bueno, hoy era el momento de ponerse el mono de trabajo. El equipo lo ha hecho y ha sacado una victoria importantísima de aquí. Felicitarlo, Sergio es el líder del equipo, cumplir 500 partidos con la camiseta del Madrid está al alcance de muy poco. Espero que cumpla muchísimo más y bueno, Nacho, ¿qué decide Nacho? Es un jugador que lo hace todo bien, donde juegue, de central, de lateral, de delantero, se hace falta. Y la verdad que es un orgullo poder tener a estos dos compañeros en el equipo, porque son únicos. Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, ellos son un equipo digno de respetar, porque en casa juegan muy bien. Lo han demostrado los últimos partidos y bueno, por dicha ganamos. Sí, siempre que se hace el trabajo bien, uno sale contento. Yo creo que para esos que se trabaja, lo que me deja más feliz es que ganamos tres puntos que nos ayudan a seguir ahí. Y bueno, hay que esforzarse para seguir por esta línea.